¿Qué tal chicos? Buenos días, así es, llegó el gran día, hoy las autoridades han realizado la apertura del sistema metro de Quito, queremos mostrarles en este momento, pasa por esta estación, la estación de San Francisco, uno de los trenes, esto es parte de los movimientos que se están realizando, no es para que la ciudadanía se suba en este momento, como ya sabemos, esto es parte de las operaciones técnicas que ya se realizan, como parte también de lo que es las operaciones y las pruebas, este es uno de los trenes, son súper grandes, aquí van a ingresar más de mil personas, ahí viene otro, el otro viene desde el sur hacia el norte y el que estamos viendo, el que llegó primero, venía desde el norte hacia el sur, como ustedes pueden ver, hay dos carriles en el túnel y usted en el momento de la distribución podrá conocer de qué lado tiene que bajar, esto se lo indicará la señal ética, que se lo indicará también según... ... ...usted dónde tiene que movilizarse, prácticamente nos enlazamos súper rápido para que ustedes puedan ver, esto no va a ser posible todos los días, pues la ciudadanía a partir de este momento, ¿de qué lado tiene que subirse? hacia donde ustedes van, si bien aquí hay toda la información necesaria, hay señalética, hay información, ahí ustedes pueden ver. Este tren que ustedes ven en este momento, este vagón, está yendo de sur a norte, es decir, si desde la plaza de San Francisco usted tiene que ir hasta el sur, hasta el norte, puede registrarse en este carril. Lo hicimos súper rápido, ya nos asustamos porque lo que queríamos era contarles un poquito acerca de todo esto del sistema metro que desde hoy ya las autoridades realizan la apertura. Ahora, quiero mostrarles, esta es la estación San Francisco, está ubicada a un lado de la plaza de San Francisco. Así es, el lado de acá les muestro cómo son las escaleras, bastante grande, estamos ya en el segundo nivel en este momento aquí. Hay escaleras eléctricas y también hay que decirle a la ciudadanía que siempre tiene que utilizar las escaleras por el lado derecho. Si sube o baja, siempre por el lado derecho. En este momento está aquí con nosotros Verónica Sevilla, ella es representante del consorcio francés, franco, colombiano, que será el operador del metro de Quito. Verónica, buenos días, le estábamos contando a la ciudadanía, nos agarró de sorpresa en este momento los trenes, pero eso es lo que vamos a estar viviendo ya de ahora en adelante. Sí, justamente es una sorpresa. Desde el día de mañana hacemos la apertura gradual, como lo hemos informado. Desde el día 22 toda la ciudadanía puede entrar a visitar las estaciones. Vamos a tener otro tren en este momento. Vamos a tener pruebas en este momento, como ven. Esta mañana de gran inauguración, ¿no?, de que sabemos que se ha preparado diferentes actividades también para darle la importancia que se merece. Ahí, como ven, está pasando en dirección norte hacia el Labrador. Cada uno de los trenes, pues, estamos haciendo ahorita las pruebas. Efectivamente, vamos a ir bajando y este sonido es muy emocionante porque justamente esta belleza ya está viniendo también el tren que viene de norte a sur, que es en el otro andén. Importante decirle a la ciudadanía que estamos haciendo este proceso gradual. Primero haremos las entradas educacionales, que las pueden conseguir en la página del metro de quito.gov.es. Desde los días, desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero, no tendremos movimiento de trenes. Estas son pruebas que estamos haciendo justamente con el sistema, pero desde el día 22 hasta el día 4 de enero tendremos primero la educacional en las estaciones sin trenes para aprender por dónde salir, por dónde entrar. Por ejemplo, fíjese acá, este es un sitio donde tenemos que tener mucho cuidado. Para eso hay esta línea amarilla que nos indica que aquí hay que tener mucho cuidado. Exacto, no más de la línea amarilla. Hasta aquí nada más. Eso es una de las cosas muy importantes porque, como usted ve, los trenes pasan pegaditos a la parte del andén. Así es, queremos decirle a la ciudadanía justamente en este momento que si ustedes necesitan, si ustedes quieren ingresar al sistema metro, si ustedes quieren ser parte de estas capacitaciones que se van a realizar a partir de mañana, ustedes pueden ingresar a la página www.metrodequito.gov.es para que puedan sacar su entrada porque todo va a ser de forma ordenada. Pero también depende de la ubicación en qué sector usted se encuentre aquí en la capital para que ingrese determinadamente por esa estación. Por eso, le hemos presentado este reportaje para que ustedes se guíen. Desde mañana empieza la fase de aprendizaje del sistema Metro de Quito. Las personas que deseen ser parte de estas capacitaciones tienen que registrarse en www.metrodequito.gov.es para que descarguen los tiquetes de inducción estática que los habilita para ingresar a las estaciones. Las estaciones disponibles para los recorridos se abrirán según el siguiente cronograma. Del 22 al 24 de diciembre de 2022, estaciones Cardenal de la Torre, La Magdalena y La Carolina. Del 25 al 27 de diciembre, estaciones El Recreo, San Francisco y La Pradera. Del 28 al 30 de diciembre, estaciones Morán Valverde, El Ejido y El Abrador. Del 31 de diciembre al 2 de enero, estaciones Quitumbe, La Alameda e Iñakito. Del 3 al 4 de enero, las estaciones Solanda Universidad Central y Jipijapa. Los horarios de visita serán de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana hasta las 18 horas y en feriados. Desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. En esta primera etapa, los usuarios estarán solo en las estaciones. Se estima que a partir del 5 de enero ya puedan subirse a los trenes. Bueno, ahí compartíamos con ustedes la información que podrán utilizar para que sepan en qué estación pueden acudir y también cómo descargarse esta entrada para que sean parte de estas capacitaciones. Les muestro, este cartel está en todas las estaciones, donde nos muestra justamente esa información que ustedes necesitan saber. Yo me ubico en este momento aquí en la estación de San Francisco, que está a un costado de la plaza de San Francisco en el Centro Histórico. Si yo necesito movilizarme hacia el norte, pues estoy en el andén del lado izquierdo en este momento. Pues aquí la estación que sigue es La Alameda, Elegido y así sucesivamente. Y hacia el sur pues tenemos La Magdalena, El Recreo y sucesivamente y al final será Enquitumbe. Siempre recuerde que tiene que estar atento a esta información, que esté en la señalética, que está en los carteles aquí en la estación del metro. Vamos a recorrer un poquito más para terminar esta microondas y mostrarles justamente la magnitud de esta obra, de este sistema. Pueden ver el túnel, ya les mostrábamos al inicio de esta micro, cómo sí tiene dos carriles, que muchísima gente también nos preguntaba. ¿Tiene dos carriles? Sí tiene dos carriles, donde ingresan los dos trenes y donde usted podrá abordarlos de este lado. Ya nos decían, no debe de colocarse, por ejemplo, en este filito, porque puede correr el riesgo de que el viento o algo le pueda hacer caer. Y prácticamente todo esto es parte también de los protocolos de seguridad que las autoridades ya han planificado, que ya han ordenado. Y que eso es lo que usted podrá comprender y aprender, cómo utilizar este sistema metro que desde hoy abre sus puertas y que desde mañana, 22 de diciembre, usted ya podrá ingresar para que sea parte de las capacitaciones y de la inducción que va a recibir para que conozca junto a su familia cómo utilizar el sistema metro, en qué parada se va a estacionar, si puede llevar su bicicleta también, para las personas con discapacidad, absolutamente todo. Esta es la información que les puedo dar a conocer a esta hora de la mañana. Si bien no es en sí la inauguración de la operación comercial del metro de Quito, es sin duda alguna también un día y una fecha importante porque se abren las puertas para que la ciudadanía ya pueda conocer de este sistema. Y esperamos de una vez por todas que sí, como las autoridades lo han asegurado, a partir del marzo ya sea la operación comercial. Quiero también recalcarles que justamente esta capacitación y estos días que se va a utilizar, pues no tiene ningún costo el servicio. Ahora sí, esta es la información. Chicos, continúan con más de estos estudios. Buenos días.